¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos un día más a Mundo Conejil. Bueno, en el vídeo de hoy es un vídeo muy, 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 pero que muy especial porque es mi primer sorteo. Pues lo que vamos a sortear es la agenda de Copito. Es la copia agenda. Bueno, nosotros la hemos apodado así, pero... Os voy a contar un poquito. Esta agenda la hace Elena Caede, ¿vale? Y tiene diferentes agendas. Tiene agendas de todos los animales, de perros y de conejos. Y yo, es que, lógicamente, cuando la vi, dije, esta agenda tiene que ser mía. Yo ya me he comprado las mías y esta es para sortearla para vosotros, para daros las gracias de que estéis aquí, de que sigáis apoyándonos. Y esta agenda se irá para uno de vosotros. Os voy a enseñar la agenda, así que la estaréis viendo en imágenes. Es una agenda que es semana vista, que tiene mucho detallito y muchos cuidados, ya que en cada portada de cada mes tenemos un conejito. Y yo lo siento, pero aquí también sale Volt. Y si no, para mí es como si fuera Volt. Yo me lo imagino a él. Me gusta mucho porque en el principio de cada mes tiene como una especie de reto que mola un montón y cosas buenas que podemos hacer para nuestros peques, tareas... Y además también me gusta mucho porque tenemos mucho espacio para escribir a lo largo de la semana. Que es cosa que me encanta y que en otras agendas, por ejemplo, pues no hay. Así que nada, esta agenda sería para uno de vosotros y también va a haber algo más. Como habéis visto, la agenda sería para la primera persona, la primera persona afortunada que tocará en el sorteo. Pero van a haber tres ganadores. Entonces, os comento, el segundo y el tercero se llevarían este calendario, que es un calendario, pues, año vista, donde también salen, pues eso, los conejitos, los perritos y los gatetes. Os comento también que si no conocéis a Elena Caede, os dejo aquí abajo su Instagram para que lo veáis. Ella hace felpudos a mano y un montón de cosas que son chulísimas. Que si lo sabéis y me conocéis de mi Instagram, que si no, estáis tardando porque lo necesitáis. Allí mi pareja me compró una bolsa que lo hizo Elena. De ahí la foto de Copito y la de Vol también en la agenda. Que me encanta, la utilizo un montón para irme a trabajar. Si no, la tengo en la habitación. Ahora, de hecho, la he puesto en un cojín y la tengo como funda de cojín y me encanta también así. Así que me encanta, me encanta, es que no hay más y estoy muy contenta y se nota. Vale, pues os comento las fases del sorteo. Van a ser muy sencillas y no van a ser muy aparatosas. La primera va a ser que estés suscrito al canal, porque si no ya me dirás tú las gracias y esto es para agradeceros a vosotros y no estáis suscritos, va a ser que no. Lo segundo también es muy sencillo y es que abajo en los comentarios me pongas un comentario primero diciéndome de dónde eres. Es decir, si eres de España, si eres, no sé, de Francia. Más que nada por saber de dónde sois y saber eso, de dónde me sigue la gente. Y después también me puedes comentar qué es lo que te gusta del canal, los vídeos, tus vídeos favoritos, qué te parece Copito, qué te parece Volt, explícame vuestras historias, no sé, lo que queráis. Y ese es el único requisito, que me lo comentéis aquí en YouTube. También publicaré esta misma foto en Instagram para que la gente que no está muy activa en YouTube, que también lo pueda ver allí y también se acuerde. Básicamente esas van a ser las únicas y exclusivas dos normas. Ese sorteo va a durar una semana. Es decir, este lunes está publicándose este vídeo y el lunes de la semana que viene este vídeo se cerrará. Es decir, dejará de abrir comentarios, dejaré de poner los comentarios y intentaré a lo largo de la semana que viene subir la resolución de la persona ganadora, en este caso, de la agenda y de los dos calendarios mensuales. Así que eso es todo. Daros las gracias, de verdad, por seguir aquí, que soy una pesada, pero es que os juro que me hace muchísima ilusión todo esto. Al final el canal lo creé, pues, en parte para solucionar problemas que yo tenía al principio, ayudar a las demás personas. Y al final lo que yo estoy recibiendo es un feedback increíble. He conocido personas que son muy simpáticas, son muy amigables y son muy buenas personas. Así que, de verdad, os doy las gracias por formar parte de esta comunidad tan bonita. Y eso, que me pongo muñas y no puede ser. Que espero que os haya gustado un montón. Recuerda seguirme en Instagram, que como siempre es Mundo Conejil, que lo tenéis siempre linkeado aquí abajo. Y nada, suerte al ganador. Bueno, a los ganadores. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!